Oiga, ¿qué están retirando las comerciantes de artesanías porque no traen objetos grabados con la imagen del presidente? Nos autorizaron nada más artículos adhesivos al partido de Morena y al presidente de la República. ¿Quién les autorizó nada más artículos adhesivos? Yo tengo el nombre de la persona de Julia porque vino a darlo. ¿Cuál fue la indicación? Sí, retiraron a las personas que no están realizando ventas de productos que no se van a hacer. ¿Y a usted qué le parece esta indicación que le dieron? Yo le digo yo solamente las órdenes que le dieron. Oiga, oficial, ¿y qué van a hacer con las personas que retiren? ¿Les van a quitar su mercancía? No, 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 para nada. No, nada más se les está haciendo la indicación de que se quiten. ¿Pero por qué, oiga? Esta fue una indicación que nos hicieron a nosotros. Ok. ¿Y cuántas personas se ha retirado, oficial? Al momento ninguna. Nada más se les está haciendo la indicación. ¿De qué instancia de gobierno les dieron esta indicación, oficial? Esta del gobierno central. ¿Del gobierno de la Ciudad de México? Sí. Ok. No. Gracias. 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 Gracias.